Una, dos y... Ahora haré directos en YouTube los jueves, así que el próximo jueves 1 de febrero es jueves de J.G.U.L.E. Ya basta Kratos, pronto. Madre mía, por fin vemos un vídeo en fechas, no me lo puedo creer. Siempre que vemos un vídeo como que dicen una fecha que ha pasado hace 6 meses y es como, erizo ya no, ya pasó wey. Pero esta vez sí estamos en fechas. Ya no podré protegerte. Voy a ver el vídeo de J.G.U.L.E. No olvides que fui yo la que te hizo un dios fantasma de Esparta. Y el dios de YouTube es J.G.U.L.E. Dadle a like y suscribíos al canal de J.G.U.L.E. ¡Os lo ordena vuestro dios de la guerra! ¡Mi señor Kratos! Nos faltarán... Ah, sí, Juan Navarro, la voz original, ¿es serio? Minijuegos sabrosos, porque estas son 30 curiosidades acojonantes de God of War 2. Toma. Reaparece Atlas, a quien veíamos en Chains of Olympus y quien ya predijo que nos volveríamos a ver en esta entrega. We will meet again, Sparrow. Tal cual. Tras matar a Persephone, el pilar del mundo se destruye y encadenamos a Atlas condenándolo a sostener el mundo griego sobre sus hombros. En el universo de God of War, el mundo es una enorme losa plana con forma de circunferencia. Así que Kratos es terraplanista. No puede ser, no me lo esperaba de Kratos. Al descender donde está Atlas, vemos el sol a lo lejos, situado entre el inframundo y el supramundo. Pero en God of War 3. Cuando Kratos desciende al tártaro, vemos a lo lejos enormes montañas en los límites del mundo. Estas fueron creadas por Atlas con su magia para poder sujetar el resto de la plataforma bajo su superficie. Ya que aunque él la sujete, solo puede abarcar el centro. El resto del mundo colapsaría por el enorme peso, al carecer de otros puntos de apoyo. En Change of Olympus, estas formaciones no existían aún ni las podíamos ver. Lo cual prueba que Atlas se fue debilitando con el paso del tiempo. Estoy cansado, jefe. En esta entrega se nota que está más demacrado, por lo que tuvo que crear estos pilares para amortiguar todo el peso del mundo griego. Por eso aquí nos otorga el temblor de Atlas. Pues es lo último que le queda de magia al titán antes de que vuelva a subirnos. En la mitología es distinto. Aquí no hacemos eso. Ya que Atlas sujeta la bóveda celeste para evitar que ésta caiga sobre el mundo. Y en God of War sujeta el mundo para evitar que éste caiga al inframundo. Empezamos con la cara de Kratos en K... Algo que es una tradición en esta saga. Y lo que dice el coro de voz es que suena aquí. ¡Qué épico! ¡Qué épico, joder! Producía es traición, la que sufrimos por parte de Zeus. Patricidio, el que Kratos cometerá. También. Genocidio, el que realizará Kratos matando a todo dios. O sea que era todo un spoiler. Mejor dicho, la armadura de Kratos es la armadura de dios de Ghost of Esparta. Similar a la de Ares, solo que en lugar de hacer vero, tiene la cabeza de un carnero sobre sus hombros. El símbolo de Aries, que está regido por Marte, el planeta del dios de la guerra. Además, Aries representa al vellocino de oro, el cual fue sacrificado en honor a Ares. Con esta armadura lleva guantes y dos perros en el pecho. Lo que recuerda también a la armadura de Kratos, cuando era general espartano, con dos arpías. Kratos aparece sentado en un trono muy distinto al del final del primer juego. Hay más opulencia. Dos cortesanas, flores a un lado en el suelo, como las que se tiran para adorar a alguien. Tiene muy creído lo de ser un dios. ¿Qué cambio del Kratos de aquí al Kratos de God of War 2018, eh? Madre de dios, la hostia. Va a flipar, vamos, no parece ni el mismo. De hecho, cuando usamos sus poderes, este grita. Va a flipar. No te debo nada. Y recordemos que Odín le dice en Ragnarok. Vale, no, no le dice eso, le dice. ¿Y él estaba teniendo flashbacks de Vietnam aquí? Cierto es que Kratos sí que fue adorado durante un tiempo por muchos espartanos. Pero también es verdad que Kratos no es amado como dios, ya que lo que siempre ha infundido es respeto. El respeto también. O miedo. Sí. Estas dos señoritas son con quienes rompíamos el jarrón del barco en el primer juego. Se llaman Zora y Lora. Y en la novela del juego, Kratos se las lleva al Olimpo, pues ambas son hijas de Afrodita, con la que Kratos también tuvo minijuego. Así que Kratos ha hecho el delicioso con sus sobrinas y su medio hermano. Que flipes, oye, muy típico de los griegos, también es verdad. Todavía más basado. Aunque Afrodita en el lore de God of War es hija de Zeus, en los mitos no es ni hija ni su hermana, ya que nació de las pelotas de Urano cuando Kronos se las cortó y las arrojó al mar. Esta especie de espejo místico es un recurso clásico de pelis como Ira de Titanes y otras tantas donde los dioses siempre están observando los actos de los mortales que buscan su favor. Mira cómo es de eso gente, papá. Los espartanos atacan Rodas porque Kratos está picado con los dioses. Pese a dejarle ser un dios, estos no le han librado de sus pesadillas. Así que él ahora les toca las pelotas invadiendo ciudades atenienses y de otros dioses. Un guiño a las guerras del Peloponeso entre Esparta y Atenas, ya que Rodas pertenecía al dios Helios. Sí, el tonto al que le arrancamos la cabeza. Este dios ocupó la isla casándose con la ninfa Rodo, por eso se llama Rodas. Y por eso el coloso de Rodas se parece tanto físicamente a Helios en el juego, porque fue construido en honor al dios del sol y lleva una corona de laurel como la que luce Helios. Pero es más dura la pelea contra el coloso que contra el propio dios. Aquí Atenea deja de proteger a Kratos y ayuda al Olimpo a deshacerse de él. Kratos hace un mítico salto con Linkin Park de fondo, como en el 1, y se hace gigante como Ares y como Zeus al atacar a Esparta. Vemos el águila de Zeus llegar a Rodas, aunque Kratos piensa que se trata de Atenea. ¡Atenea! ¿Estás conspirando contra mí? No le sabe a su propio lore. Bueno, a ver, por algo sería. Que sospechaba que era Atenea. Zeus acoge el águila como su símbolo al ver una durante su guerra contra los titanes y considerarla un augurio de su victoria en la batalla. El coloso de Rodas era una de las siete maravillas del mundo antiguo. El del juego tiene la misma postura que se cree que tenía el original. Pero que la estatua cobre vida y arrase con los barcos se inspira en el mito de Talos, de Hazón y los Argonautas. Un autómata gigante hecho de bronce que protegía la isla de Creta, pero que tenía un único punto débil en el tobillo. Una vena llena de sangre hirviendo que le recorría desde el pie hasta el cuello. En el caso del coloso de Rodas, es este enorme enganaje que le cruza imboído en el rayo de Zeus. Y es su energía la que lo recorre de pies a cabeza, siendo así como le derrotamos. Pero el interior del coloso y cómo está diseñado, que haya soldados, las escaleras de caracol, todo se inspira en el interior del coloso de Rodas del 61. Hasta la sala donde vemos la cara del coloso por dentro, con las heridas que le hacemos, es igual al de la película. La letra del tema que suena aquí claramente apoya al coloso de Rodas, en lugar de a Kratos, a quien ve como a un monstruo. Y lo aplasta como dice la letra. Al final el coloso cae al mar de Rodas, donde se cree que el original se hundió tras un terremoto. La catapulta que usa Kratos es una balista griega. Tras ello, caen los baños de Rodas. Estos baños son de agua caliente, pues vemos que hay vapor por toda la sala. Más adelante encontramos una sala donde hay fuego. Aquí es donde se hierve el agua que cae a los baños. ¡Qué flipe! ¡Qué bien hecho estaba, eh! Fuego y piedras calientes. Esto fue invención de los espartanos, pues los primeros baños griegos eran de agua fría. Otra pista del gobierno espartano que tuvo Rodas durante un... Les gustaba pasar mucho tiempo juntitos y reforzar las amistades. Muy juntitos también. Mi padre sabe bastante de eso porque le gustan mucho los espartanos. Se informó mucho. Siempre me lo comentaba, que eran muy amigos. Amiguitos, súper. ...un tiempo. Aquí Kratos lo hace con ellas porque es un dios. Toma y coge lo que él quiere cuando quiere. La saga griega siempre estuvo plagada de momentos como este. Y no solo se hicieron para que tu madre te pillase siempre jugando esta parte del juego. ¡Sí! Era lo que a mí me daba pánico. Cuando me prestaron el God of War tenía repánico a que entrara mi madre en la puta habitación. Porque es en plan de no me ha comprado juegos porque cree que son violentos. Y además tienen cosas eróticas y tal. Y me va a pillar jugando esto. Y no, no. Tuve suerte. Tuve suerte. Pero vamos, sudé. Sudé sangre. Ya lo digo. Estaba re nerviosa. Como si estuviera haciendo algo ilegal. Como si estuviera fumando porros de esto que dices me va a pillar mi madre y me va a pegar. Pues eso. Igual. No, porque en la antigua Grecia el delicioso era una parte muy importante de la cultura. Se practicaba de todas maneras y donde fuese. Pues se entendía como una necesidad básica natural que debía satisfacerse en cualquier momento. Incluso cuando un p*** goloso está sembrando el caos en la ciudad. Y si fallamos el quick time event, éstas se quejarán. Los dios... Ay, se quejo. Dios es del Olimpo. Me hará abandonado. Y la estatua del niño meando es el Manneken Pis. Una de las estatuas más emblemáticas de Bruselas. Al guardar partida por primera vez en el juego, pone que gracias a Zeus podemos guardar nuestro progreso. Pero tras su traición, al continuar la partida en lugar de Zeus, aparecerá el nombre de Gaia en lugar de Zeus. Pues es quien nos trae de vuelta del inframundo. Al coloso le pillamos la mano en estas ruedas, pero la segunda vez que le hacemos lo mismo, el coloso se adelanta agarrando a Kratos en el aire. En esta sala encontramos una cuadriga de las famosas carreras de cuadrigas que se realizaban en la antigua Grecia y Roma. La espada del Olimpo no existe en los mitos como tal, pero sí que Zeus usó una espada llamada Arpa para derrotar al titán Tifón. Misma espada que luego Tifón usó contra Zeus para cortarle los tendones, de igual manera que Kratos usará esta misma espada contra el dios del Olimpo. Y como no, la hoja tiene grabada la cara de Zeus. Al cruzar el puente de la pelea contra el coloso, en el suelo hay cuatro medallones. El primero es Zeus raptando al joven Ganímedes, a quien vemos sujetando a un gallo que Zeus le regala en los mitos para cortejarle. Zeus adoptó la apariencia de un águila para llevarse a Ganímedes al Olimpo y convertirlo en su amante, que acabaría siendo el copero de los dioses del Olimpo por capricho de Zeus. Es que eran unos loquitos, hacían de todo. Justo encima tenemos a Aquiles sanando las heridas de Patroclo en Troya. Patroclo era el camarada de Aquiles. Qué nombre más terrible, la verdad, Patroclo. Es que es el típico nombre que le pondrías una gallina. Y ya. No, no, una gallina, un gallo. La patrocla, el patroclo. No sé, no, no. Ay, no. No, no. Para una persona no lo veo, el patroclo. Terrible. Aquiles suena muy guay. Aquiles. Y patroclo. Es que suena muy... Ah, no sé. Bueno, también había gente aquí en España llamada Descojoncia. Y no vamos a poner el nombre así a una niña, porque la jodemos la vida. Tú imagínate ir al cole y... Descojoncia Ramírez. A la mierda, ya está. Jodida de por vida. Descojoncia García. A la mierda, ya está. Déjalo, déjalo, güey. Y si lo mezclas con un apellido inglés, Descojoncia Ramírez. A ver, ya cagamos, güey. Es que da igual con lo que lo pongas. No, no. Ya. Y patroclo está más o menos al mismo nivel. Patroclo... Patroclo González. Para que le peguen en el cole. Ahí. ¡Chaca! El camarada de Aquiles, que un día decide llevar la armadura de Aquiles en batalla. Y hacerse pasar por él, resultando en su muerte. Y Aquiles vengará... ¡Hector! ...enfrentándose a Héctor. Ya es coincidencia que aquí pusiesen dos de los mitos griegos, que más relacionados están, con lo de un adulto en actitud cariñosa con un menor. Pero es... Curiosote. ...que este hábito era practicado sobre todo por los espartanos. Joven adolescente o erómenos, era cortejado por un hombre adulto. Así que Kratos pudo haber tenido la mis... Es que eran así. Eran así. Es que estudias historias son así. ¿Y cómo lo tenían? Es mi historia de origen que Guts con... ¡Ay, no! No, no. Chicos, estudiar historia. Estudiar historia. De verdad, los que os asustáis por estas cosas no habéis estudiado historia. Ni habéis leído por qué se hacía ni nada del estilo. No, no. Era otra época. Ahora es diferente. Así que nada. A estudiar. Y menos llorar. ¡No! La pintura de arriba del todo es tan solo un escriba griego. Pero justo abajo está la representación de la centauromaquia. De los lapitas contra los centauros. Encarnando el triunfo de la civilización sobre la barbarie para los griegos. Al usar la espada del Olimpo, las espadas de Atenea pierden su brillo. ¿Es que es eso? Tú te das cuenta de todos los grupos que realmente eran gays o que tenían ese rollito y tal y flipas. Porque eran los más agresivos. ¿Por qué? Porque estaban defendiendo a la pareja. Luego tenías, pues eso, que algunos eran gays, otros eran bís. Pero vamos, realmente estaban defendiendo a la pareja y te la estabas jugando realmente porque iban a ir a por todas. No se iban a cortar un pelo. Y lees sobre ello y flipas. Pero flipas, de verdad. Cómo lo tenían todo montado. Es que... Sí, sí. Y los que tienen la idea de... No, no, esos tíos estaban con varias tías y tal. No, no, no. Iban más a los tíos, a las tías. Pero bueno. Tú siga tu rollo. Tú piensa que sí. Tú piensa que sí. Que eran macho mens rodeados de tías. Sí. Tú piénsalo así. Imagínatelo en tu cabeza. No leas. No leas historia. Que tu fantasía homoerótica se te va a ir a tomar por el culo. Ya verás. Es que no, no. Ya os digo. Yo llevo sabiendo de estas cosas desde pequeña por eso. Porque mi padre ha leído muchísimo sobre Roma, sobre Grecia. Le encanta, pues eso, saber sobre grupos como los espartanos. También le obsesionaba, por ejemplo, Scipión el africano. Que también era de esa época. Porque es que lo tenían todo también montado en esos grupos. Que flipas. Cómo lo tenían. También cómo iba la política en Grecia y todo. Porque a mi padre le flipaba eso. O sea, yo llevo sabiendo estas cosas desde pequeña. Por eso cuando me decían, no, no. Porque los griegos eran súper machos y tal. Y yo como. Vale. Tú sigue. Tú sigue. Tú sigue. Piénsalo. Piénsalo, güey. Tú, en tu cabeza. Quédate con ello. Quédatelo. Yo no me meto. Yo no me meto. O sea, le daban a todo. O sea, había un montón de gente que era bisexual. Abiertamente. Otra cosa es que luego ya con el tiempo, pues, por ciertas religiones y tal, se cortara eso. Pero, esa imagen que tienen algunos, no sé. Es de no estudiar. Hasta ser espadas de nivel uno. La armadura de Dios de Kratos se rompe. Se le cae a pedazos. Simbolizando que ahora es un dios caído. Un simple mortal despojado de su dios. No es somos si no le tomas la mano. Exacto. Puedes ir con él a los baños. Puedes ir con él a la cama. Pero la mano no. La mano no. Divinidad. Humillado ante sus propios hombres. Plagado de heridas que no sanan. Si atacamos aquí, Kratos apenas puede levantar las espadas. Pobrecito, qué jodido estaba, eh. Y escuchamos los gritos de los espartanos. ¿Cómo puede ser? ¿Qué poder podría derrotar al dios de la guerra? Zeus no solo quiere matar a Kratos. Quiere humillarlo delante de todos aquellos guerreros que le son fieles. El castigo más duro para un general espartano es verse humillado delante de sus hombres. Aunque Kratos nunca tendrá una sola cicatriz en su espalda. Ya que para un espartano tener cicatrices en la espalda significaba haber huido de una batalla. Nunca serás el señor del Olimpo. Cómo me gustaban las voces que tenían, por Dios. Por Dios, que no se pierda nunca este doblaje, que si no lloro. Qué maravilla. Se hace en un remake que le pongan las voces tal cual, me las sopla. Que las limpien si quieren un poquito y ya. Porque... de 10. Zeus aquí demuestra que los males de la caja de Pandora ya han empezado a ser mella en él. El miedo. Miedo a que Kratos haga con él lo que él hizo con Cronos y le arrebate el trono. El ciclo acaba aquí. Frase que Kratos usará en la saga nórdica al matar a Baldur. El ciclo termina aquí. Las manos de Hades que arrastran a Kratos hasta el inframundo son... Yo creo que a todos nos sudó tanto la muerte de Baldur que... vamos. Es increíble. Es increíble, de verdad. Luego están los que defienden a Baldur porque realmente no era un hijo de puta. En la historia. Pero... claro. Los que jugamos a God of War, pues... Nos la sopló muchísimo. Son las manos de los muertos que intentan volver a agarrarnos para no dejarnos marchar. La mujer que ve en el sueño es otra de las muchas con las que trató de olvidar. A su esposa. Y he estado contigo a lo largo de todos los sucesos de tu vida. Gaia no solo narraba nuestras hazañas durante el primer juego. El ejército de Kratos era despiadado. Sino que nos estaba observando en todo momento. Tras morir en God of War 3, ya no la volveremos a oír nunca. Ni siquiera como narradora. Gaia era la diosa primordial y madre tierra en la mitología. Su cara... Fue creada por Chaos y es la madre del titán Cronos. ...está hecha de placas tectónicas que se mueven y desprenden restos. Así como un río que recorre su cuerpo que desaparece... ¡Qué pasada de diseño, eh! ¿Cómo se lo curraron? Es que es un flip el haber hecho que está en estos juegos. ...era en God of War 3. El soldado caído con el que hablamos es al que matamos luego en el Templo de los Hados. Este tío está roto porque no solo sobrevive al ataque de Zeus en Rodas, sino que también al asalto de Zeus en Esparta. Y este es capaz de llegar hasta el Templo de los Hados. Y lucha contra Kratos con tan solo su espada, sin ayudas divinas ni nada. Este no es el último espartano. ¡Es el último basado! Más, en el Jardín de los Dioses, al llegar a esta verja, podemos verle corriendo durante unos segundos en la misma dirección a la que vamos nosotros. ¡Estaba ahí! Para conseguir una audiencia con las hermanas del destino y salvar a Esparta. ¡Es un héroe! Se cree que su nombre es Atreus, que por eso Kratos nombró así a su hijo. Eso me pareció muy bonito, que le tuvieran cuenta para ponerle luego ese nombre a su niño. Muy lindo. Le tenía mucho precio. ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? Era un soldado, un espartano. Siempre sonreía, incluso en los peores momentos. En honor al soldado espartano más mamadísimo que Kratos ha conocido. Gaia nos envía a Pegaso, el caballo alado de la mitología que aquí es de color negro. Que es como se le representaba a veces en algunos casos. Pegaso nace de la sangre que brotó del cuello de Medusa cuando le cortamos la cabeza en el primer juego. Y ahora nos encontramos con él para luchar contra los grifos. Mola pensar que sí, sea real o no, sería muy bonito que realmente se refiriera a él. Un animal mitológico, medio águila, medio león, del este de Persia. Tifón está encerrado en una caverna como en su mito. No se puede mover, pues fue encerrado en el interior del monte Edna, Orceus. El del juego no se parece en nada al de la mitología. Tifón tenía alas, era tan alto como el cielo. Y de sus manos y piernas brotaban miles de cabezas de dragones y serpientes. La única similitud es que era capaz de crear viento suracanado. Por eso el del juego sopla rachas de viento. Y su diseño me recuerda más al de una de mis pelis favoritas de niño, Hércules y Sena. Prometeo cuenta cómo robó el fuego a los dioses para dárselo a los mortales. Cuando les llevé el fuego del Olimpo a los mortales, Zeus me hizo mortal. Y me condenó a ser devorado cada día por este maldito pájaro. Y ya está, ya aprendiste más historia que en la escuela con un videojuego. Prometeo es otro titán, pero no se parece a sus hermanos en tamaño. Los titanes no eran tan gigantes, eran similares en tamaño a los dioses olímpicos. Helios, de hecho, es otro titán, pero este es un traidor que se unió a los dioses. Los gigantes sí que eran los únicos que tenían un tamaño colosal. Prometeo también se alía con los olímpicos, pues veía en una profecía que los titanes perderían por falta de estrategia. Algo que vemos en el flashback de la Gran Guerra, ya que los titanes pelean con fuerza bruta, mientras que los dioses cooperan y se unen para matar entre varios a uno. Por favor, libérame de mi tormento. Prometeo es uno de los tres personajes de la saga que le pide a Kratos que termine con su vida, junto con Orkos en Ascensión y finalmente Mimir. Bueno, con Mimir salieron las cosas diferentes, digamos. Y me alegro porque me quedé muy bien. La isla de la creación está en el borde del mundo griego. Se llama así porque es donde nació el origen de toda vida y donde nacieron los titanes. Los corceles del tiempo fueron un regalo de Kronos a las hermanas para que los caballos tirasen de la isla, evitando que ésta caiga al vacío. Pero también se los regala para que las hermanas le sean favorable en su lucha contra Zeus, aunque ellas jamás cambiaron el destino del titán. Eres un imbécil. El miniboss del jinete oscuro se cree que es Belerofonte, el mítico héroe griego que sacrificó su apariencia humana y sirve ahora a las hermanas. Este también usaba una lanza como arma y era el jinete original de Pegaso. Quizás por eso nos ataca con tanto odio al vernos sobre su vieja montura. Además, era hijo de Poseidón, al igual que Teseo. Y es que nos encontramos con ambos en esta isla. Razón de más para que Poseidón esté tan cabreado con nosotros en God of War 3. Normal. Se cree que los enemigos de esta isla antaño eran héroes, que jamás pudieron llegar hasta las hermanas, y éstas los transformaron en monstruos, que custodian ahora la isla. La lanza del destino es un guiño a la lanza del ongino, la lanza del soldado romano con la que hirió a Cristo en las costillas, brotando de la herida sangre y agua que le curó la ceguera que tenía. Qué flipe, oye. Cómo me gustan estos vídeos, se aprende un mogollón de ellos. Aquitectura de la isla, los sistemas de riego de agua, todo es muy distinto a todo lo visto en Rodas y el resto de Grecia. Todo es mucho más antiguo, pero al mismo tiempo parece más avanzado, porque se inspiran los jardines colgantes de Babilonia. Qué bonitos. Donde se plantaban toda clase de árboles y plantas. Había complejos sistemas de riego también. Estos perros son Lélapes. Es un perro que siempre atrapaba a su presa cuando la perseguía. El símbolo del suelo lo vemos varias veces por el juego, y representa a las tres hermanas del destino. Así como los esqueletos colgados, son una advertencia para los aventureros. Rhea es la madre de Zeus en los mitos. Es la diosa del parto, que dio a Zeus y a todos sus hermanos. Su bajita es tan grande que Goku y Vegeta pueden volar a través de ella. La piedra que le da a Cronos para que se la zampe, es la piedra de Ónfalos, que encontramos en el interior del titán después de matar a Cronos en el 3. Las marcas que deja al titán en el suelo son las mismas que vemos en el altar en el que tenemos la pelea final contra Zeus. Es el mismo lugar. Kratos casi mata a Zeus en el mismo sitio donde su madre lo iba a entregar a Cronos, y de nuevo el dios del trueno elude su propia muerte. La lone. Huyendo como la sucia rata que es... Ahí se va. Esta versión de Cronos es mucho más joven. Tiene pelo en el pecho. El macho. Porque tras ser derrotado por Zeus, fue condenado a recorrer y medir la eternidad él solo, envejeciendo pero sin llegar a morir. Por eso el Cronos de God of War 3 está tan viejo y demacrado. Donde luchamos contra las sirenas, el mural que hay en el suelo es el mismo que veíamos en el templo de Pandora. Ah, era el mismo. Son tres guerreros que luchan contra Zeus. El Kratos que muere en este juego. El que resucita y viaja al pasado para derrotar a Zeus. Y el Kratos que derrotará a Zeus en el siguiente juego. Encarnando pasado, presente y futuro. Teseo es hijo de Poseidón y protector de los corceles del tiempo. Tiene sentido porque Poseidón es también el dios de los caballos. Aquí Teseo es un anciano. Viejo sabroso. Por eso Kratos le muestra respeto. Déjame pasar y te dejaré vivir. Porque en la antigua Esparta, un guerrero que llegaba anciano significaba que había sobrevivido a muchas batallas. Y acepta enfrentarse con él. Y era visto como un sabio. Con él para honrarle. Que él es el mejor guerrero de toda Grecia. Y para darle una muerte más o menos digna. Irónicamente, Teseo invoca a Minotauros cuando en la mitología fue este quien derrotó al Minotauro de Creta. Y tú eres el último del que esperaría que se convirtiese en un sirviente de los hados. Los hados son la fuerza desconocida que obra sobre dioses, mortales y sucesos. Buenas tardes a todos. Ten un buen día. Bueno, ya me enteraré de por qué decís eso. Pero no creo que lo sea. Así que vamos a seguir ahí a tope con las curiosidades de God of War. Me da curiosidad, oye. A ver. Dentro encontramos un mural de Cronos regalándole a las hermanas los corceles del tiempo. Y recibimos la ira de Cronos, con la que lanzamos rayos por el culo, cual explica... Oye, rayos por el culo. Eso pinta fenomenal. ¿Por qué Poseidón o Zeus tienen poderes eléctricos? Ya que Cronos era el padre... Palabras de león o no estrés. Bueno, ya lo miraré. ...adre de ambos. Cuando Kratos agarra a un enemigo y lo parte por la mitad, referencia al Fatality Decay en Mortal Kombat. Los insectos estos asquerosos se llaman ninfas. ¡Puing! Nosumando Adeshiro. Ya veré, ya veré por qué. ¿No hay hemofobia en Warhammer 40K? No, no. En Warhammer 40K se matafollan entre ellos todos. Todos, todos. Ahora, llevarse mal entre facciones y razas, todos. Tality Decay en Mortal Kombat. Los insectos estos asquerosos se llaman ninfas. Pero los mitos son deidades menores que en su mayoría son hijas de Zeus. Kratos, enfadándose y rompiendo la estatua de Láquisis, es como cuando se picó con Atenea. Estos jabalís contra los que luchamos eran comunes en los bosques de Grecia. Y se cree que descienden del jabalí de Arimanto, contra el que luchó Hércules, y el de Calidón, enviado por Artemisa, para destrozar esa región. Si reunimos los 20 ojos de Cíclopes, nos darán el traje de General Kratos, que es el aspecto que tenía Kratos cuando asesinó a su familia. Pues su piel aún no estaba cubierta por las cenizas de su mujer e hija. Hay dos esfinges a cada lado custodiando la entrada. Criaturas con rostro y pecho de mujer, cuerpo de león alado y cola de serpiente, que proponían enigmas a los viajeros. Si no lo resolvías, te devoraban, y si acertabas la respuesta, éstas terminaban con su propia vida. Pero estas dos estatuas creo que son también un homenaje a las míticas esfinges de la historia interminable. Y para llegar a las hermanas del destino, debemos atravesar un pantano, que es lo que debe hacer Perseo en Furia de Titanes, donde encuentra a las brujas del Estigio. Nos encontramos con el bárbaro Alric, que aún conserva la cicatriz en el cuello que le hicimos. Alric era el campeón. ¡Qué bien hechos tan detalles! Es que hasta las cicatrices se les quedaban. ...de Hades. Por eso logra escapar del inframundo, para que se enfrente a Kratos. Por eso el martillo del bárbaro puede invocar las almas de los muertos. Similar al ejército de Hades que podía usar Kratos en el anterior juego. Y quiere ver a las hermanas para cambiar la victoria de Kratos en el pasado. Una de esas almas que invoca es la del mítico capitán de barco. ¡Tú otra vez no! Alric se llama así porque es el rey de los visigodos, los bárbaros del este de Europa. Y este usa como... Los visigodos, flipas. ...arma el mismo arco que usaba en Godobuogún. En el centro, donde luchamos, hay una representación muy similar a la de Tonatiuh, el dios del sol en la mitología Nahua, al que se realizaban sacrificios como el que acabamos de hacer. Los esqueletos del pantano son un homenaje a los de Jasón y los Argonautas, nacidos de los dientes de la Hidra. Poco después, de hecho, encontramos al último de los Argonautas. ¡Guerrero! ¡Ayúdame! ¡Pobrecito! La situación de Jasón. Claro que te voy a ayudar a morir. ¡Héroe! ¡Qué flipé! Griego que aquí es devorado por Cerbero. Aunque en la novela del juego, Jasón sobrevive. Y le dice a Kratos que busca a las hermanas para recuperar a Creusa, su esposa. Pues Medea, la hechicera que ayuda a Jasón a conseguir el vellocino de oro, se enamora perdidamente de Jasón, pero Jasón se acaba casando con Creusa. Medea, loca por los celos, le regala a su esposa una diadema y una túnica llenas de veneno, que la hacen arder a ella y a su padre hasta morir. Y después mata a los hijos de Jasón. Por eso Jasón... Joder, menuda tía más celosa. Pero bueno, viniendo de la historia de Grecia, me lo espero todo. Llega hasta aquí porque trataba de cambiar su destino. El vellocino es la llave, el templo de Medusa. Los argonautas no saben que es Euríale la que reside en el templo, ni saben que Kratos mató a Medusa. Pues el objetivo de Euríale aquí es sacrificar a Kratos a las hermanas del destino para poder resucitar a sus hermanas Gorgonas, Esteno y Medusa. La llave de Euríale es el símbolo griego Phi, que representa la proporción áurea en la arquitectura. La ciencia, sí. El vellocino de oro es en realidad la piel de Crisómalo, un carnero con lana de oro que podía hablar y volar. Está aquí en el pantano porque es donde lo dejó el rey Etes en los mitos, en una arboleda custodiada por un dragón. Euríale es la segunda hermana Gorgona, y también inmortal, junto con Esteno. Esta dice que hemos matado a sus hermanas, implicando que Kratos también pudo haber matado a Esteno, aunque esta solo aparece en el multijugador de Ascensio. Llama a Kratos asesino de niños, insinuando que todas las gorgonas a las que hemos matado hasta ahora eran crías. Anda, que flipe. La letra de la canción que suena en esta pelea grita en griego. No jodas, en serio. Parece mimi pero real, va en serio. Qué maravilla. Es que esta de la canción bien hecha. La canción que suena en esta pelea grita en griego. Esta cosa es real, hijo. Cuando usamos la cabeza de Euríale o Medusa, las serpientes de su cabeza se siguen moviendo como en los mitos. En el salón de átropos encontramos un mural que representa la estela funeraria de Caideremos y Líqueas, dos soplitas atenienses que murieron en la guerra del Peloponeso. Este enemigo es un sacerdote de los hados. Al hablar pronuncian dos versos en griego antiguo, que son Hay un mural de Zeus hablando con átropos. Acudió a las hermanas para cambiar su destino y que le nombrasen ganador. Con lo que no contaba Zeus es que Kratos derrotaría a las hermanas y cambiaría su destino. Las hermanas están muertas. Podemos hacer aparecer un mensaje en el cielo, la frase de Oppenheimer. Ahora me he convertido en la muerte, el destruidor de los mundos. Que es lo que dice el enterrador de Ghost of Esparta. La muerte, el destruidor de los mundos. La frase original es del Bhagavad Vita, texto sagrado hinduista, que no menciona a la muerte, sino al tiempo. Me he convertido en el tiempo, vengo a aniquilar el mundo. Y es que el tiempo es la principal parte de la trama en este juego. Kratos se convierte en El Señor del Tiempo. Llega al fondo de Perseo y dice El objetivo de Perseo en la mitología es conseguir matar a Medusa y con su cabeza convertir en piedra al Kraken para evitar que su amada Andrómeda muera sacrificada. Pero eso nunca llega a pasar, porque Kratos mata a Medusa en el primer juego y se queda con su cabeza. Andrómeda muere a manos del Kraken. Y Perseo nunca puede salvar, por lo que su única opción es ver a las hermanas para resucitar a su amada. ¿Me estáis contemplando ahora, hermanas? ¡Contemplad cómo muere! ¡Pobrecito! Perseo tiene el casco de Hades, que hace invisible a su portador. También lleva el escudo de Atenea con el que mata a Medusa. Las sandalias de Hermes, que le permiten volar como un ave. Y que veremos usar a Hermes en God of War 3. ¡Se pasó ahí, Kratos! Y la espada es la de Zeus, Arpa, con la que sería capaz de cortar la cabeza de Medusa. Quien pone voz a Perseo es Harry Hamlin, el actor que interpretó al héroe griego en Furia de Titanos. Este usa una onda como arma, que fue empleada por muchos riegos durante la antigüedad. Aunque nada de eso le sirve para vivir. Bajo el agua hay un pequeño mural con la cara de Atropos. Casi todos con los que nos cruzamos son héroes o guerreros que tratan de llegar hasta las hermanas. Y solo Kratos lo consigue. Por eso Zeus dice al final. Te he subestimado. Si Kratos tiene tanta destreza con este arma es porque la lanza es el principal arma de cualquier buen espartano que se precie. Es la primera arma que un espartano aprende a usar. Pero lo mejor, la verdad, es que eran las dobles espadas. Ay, qué maravilla, cómo molaba eso. Las del caos. Joder, qué gozada. Plis, plas, plis, plis, todo el rato. Cómo prende fuego eso. Qué gozada. La verdad, a mí me encantaban. El gran abismo antes de cruzar el puente podemos ver bajo el mismo las alas de Ícaro, esperando a que pasemos. No sabía ni esconderse. Ícaro es el hijo de Dédalo, a quien conocemos en God of War 3, y escapa del laberinto del minotauro con las alas que hace su padre. Pero Ícaro huela demasiado cerca del sol y muere ahogado en el mar. Pero en el juego, Ícaro cayó al inframundo, donde enloqueció a causa de las torturas recibidas. Envejeciente, tratando de buscar una forma de reconstruir las alas que hizo el genio de su padre, para lograr escapar del inframundo. Por lo que éste acaba cosiéndoselas a la piel, logrando escapar y ahora buscando el favor de las hermanas, para poder evitar su propia muerte en el pasado. Por eso, al arrancarle las alas, sangra, porque las tiene cosidas. Ícaro muere y vuelve a caer al inframundo, pero es posible que al Ícaro de God of War lo matase Zeus, con uno de sus rayos para hacerle caer. Logrando así chantajear a su padre Dédalo en God of War 3, para que construya el laberinto, prometiéndole la vuelta a la vida de su hijo. La cámara del Fénix, la estatua que nos protege del fuego, de hecho, es la de Ícaro, cuando éste era más joven, en el momento en el que la acera de sus alas se derritió por el calor del sol, en el interior de Atlas. Lo que movemos es uno de los huesos del titán para poder pasar. Vemos correr ríos de sangre de sus manos, del daño que le hace el peso del mundo y las cadenas. En el flashback de la titanomaquia, dentro del tornado está la sombra de la hoja del Olimpo. Al fondo vemos a Epimeteo, quien muere a manos de Poseidón al comienzo de God of War 3, y que en la mitología se casaba con Pandora. También aparece Jape, titán de la vida mortal, e Hiperión, el señor del sol antes de Helios. Y es quien mató al Fénix por primera vez, ya que este animal brillaba con más fuerza que él. Pero éste fue resucitado por las hermanas para demostrar que ellas mandaban. Y el tártaro de God of War 3 está así, porque es donde tuvo lugar toda esta gran guerra. De hecho, el movimiento que usa Atlas para liberar a Cronos en el pasado es la misma magia que nos da a nosotros el temblor de Atlas. Las dos estatuas que sujetan las columnas del Palacio de los Hados son, a la izquierda Zeus, y a la derecha Cronos. Es una burla de las hermanas, recordándoles la humillación de que cada uno les pidió por favor cambiar su destino. A los lados hay murales de la titanomaquia y dentro columnas que conmemoran a Atlas. Durante gran parte del juego vemos la torre de las hermanas del destino a lo lejos, y a lo largo de la aventura cada vez la vamos viendo más cerca, indicando que nos acercamos al final. En efecto, es cine. Hay una talla de Bóreas, es el dios del viento frío del norte, que junto a los demás vientos guía a los corceles del carro de Helios. Más adelante hay otro mural que podría ser una interpretación de Nícte, la diosa de la noche, y su enorme manto que representa el cielo nocturno. El primer traductor aparece rezándole a Atenea, cuya estatua es la misma que la de las anteriores entregas. Junto a su mochuelo, te hacen proteger al traductor, lo cual en dificultad titán es casi imposible para luego matarle. En el jardín de los dioses, la única estatua que se puede destruir es la de Atenea, un augurio de que ésta acabará muriendo a manos de cracos al final de este juego. Vamos, que te terminabas spoileando sin querer. Nos sumergimos en una piscina de sangre llena de cadáveres, de otros tantos héroes que murieron tratando de llegar a las hermanas, y otro extraño mural de un cíclope encadenado, quizás en representación de cómo Zeus encerró a los titanes en el tártaro. Y luchamos contra el Kraken. Aunque en Furia de Titanes, el Kraken es vípero, y el del juego es como el de la mitología escandinava, un pulpo. Pero ¿por qué aparece el Kraken ahora? Pues es porque al liberar al Fénix, éste tira las dos enormes columnas de Atlas, y escuchamos el sonido de cómo éstas caen al agua. Al caer al mar, ambas golpean al Kraken y lo hacen salir. Por eso cuando luchamos contra él, tiene una herida en la cabeza, que es la que debemos aprovechar para debilitarle. Se eliminó a Coterus, un bicho con cabezas de oso, varios brazos y poderes eléctricos. También al Titán Océano y su diseño en God of War se cambió, volviéndolo un Perses 2.0 pero de color azul. Mientras que los diseños de Océano se usaron para crear la apariencia de Poseidón en God of War 3. Niveles que fueron descartados, un coliseo, un mercado de rodas o hasta una tumba y una playa del Marejeo. Un acueducto, el Monte Edna, así como la huida de la guarida de Tifón con Pegaso o la ciudad... ¿Cuánto se descartó, eh? ...la submarina de Atlantis. Atlantis también. Íbamos a pelear contra Ícaro en una plataforma que caería al Hades. Íbamos a ir a Esparta. La armadura de la Hidra es un traje que fue hecho con los restos y escamas de la Hidra del primer juego. El traje de Dark Odyssey inspiró el diseño del Kratos del Miedo en God of War 3 y Dark Odyssey era de hecho el nombre original que iba a tener la saga God of War. También podíamos jugar como Atenea o con un diseño de Hércules que no fue nunca el del Hércules que conocimos finalmente. En el interior de la torre vemos decenas de hilos de las hermanas y cada campana tiene grabado el nombre de Zeus y de Crono. Los murales que vemos aquí son un guiño a la titanomaquia original y un adelanto de la gran guerra de God of War 3. Otro del final de God of War 3 con Kratos contemplando el caos absoluto tras matar a Zeus y los tres reyes magos siguiendo la estela de la estrella de oriente para ver nacer al niño Jesús. Ahí estaba también. Indicando que tras la muerte del mundo griego llegaría la cristiandad. Y Kratos debería enfrentarse a Jesucristo. Atropos pese a ser joven como Lákesis es la más vieja de las tres hermanas encargada de cortar los hilos de la vida de los mortales con sus afiladas garras. Lákesis es la mediana y con su vara mide la longitud de cada hilo determinando cuánto tiempo vivirá cada mortal. Y Klotos la más joven e irónicamente la que parece más anciana es un enorme gusano de seda que teje los hilos de la vida de cada mortal. Durante nuestra pelea con Atropos, si morimos, la espada de los dioses saltará una cinemática oculta en la que la espada se rompe, el Kratos actual cae al mar y Ares mata al Kratos del pasado con su espada. ¡Hala! Yo no me acordaba de eso. ...tendolos a ambos. ¡Hala! ¡Qué detallazo! Klotos es la única hermana del destino que realmente muere, ya que las otras dos quedan atrapadas. El vellocino de oro es capaz de bloquear la hoja del Olimpo. ¿Y cuáles son las consecuencias de la muerte de Atenea? Bueno, pues al ser la diosa de la sabiduría, con su muerte la humanidad se volvió gilip** y nació Tik Tok. Fue por eso, seguro. Ahora, en serio, significa de verdad que la lógica, la razón y la inteligencia se perdieron para la humanidad, lo cual les devolvió a un estado casi primitivo, que los hizo enfrentarse unos a otros como animales. Por eso, al comienzo de God of War 3, todo está en guerra y en llamas. ¿Qué está pasando? ¡Kratos! ¡Kratos! ¿Qué estás haciendo? ¡Kotagulen! ¡Ana ha regresado con el poder del pero y trae consigo la destrucción del Olimpo! ¡Qué chulada! ¡Vine! ¡Vine! Y muchas gracias a Juan Navarro Torrello por prestar su voz para este vídeo. Es la voz de los juegos de God of War que yo jugué en mi infancia y ha sido todo un sueño poder hacer esto los dos juntos. Y por supuesto, también a Elania por volver a ayudarme con todas esas pequeñas dudas, consultas que tenía sobre la mitología griega. Suscríbete, lee Tercer, por fin saldrá el vlog por el PUBG! Pues muchas gracias a J.Gulen por 30 curiosos y flipantes de God of War 2. Ha sido una pasada. Me ha hecho tener muy buenos recuerdos. Y bueno, ha habido detalles que he flipado. Vamos, que si no fuera por el vídeo, uno no los pilla ni cagando. Ahí lo tenéis. Y muchas gracias, Elisos, por haberme acompañado. Espero que lo disfrutaréis muy gollón. A mí me ha gustado mucho. Estaba bien chachi.